Andando en la parranda Me encontré una jaimita allá en mi rancho alé Traía su cámara Qué buena se miraba Allá en mi rancho alé Seguimos pa' delante Llegando a la cantina El bar de Mingo Sanchez Cantamos tres canciones Con bajos y acordeones Ay, ay, mi rancho alé Desperté en mi piruqueta A las tres cien cuernabacas Carnal, qué frío me da En medio y con dos cañas Qué buena se miraba Allá en mi rancho alé En medio y con dos cañas En medio y con dos cañas